Vemos a otra, a una niña que también ya nos ha deletado con su voz en otros eventos. Quiero que le reciban con un fuerte aplauso a Pamela Aguirre. Fuerte, fuerte el aplauso. Buenas tardes, mi público. Vamos a presentar aquí a la maestra Leque. Las calles de arriba. Vamos, 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 vamos. Y yo quiero que me acompañen cantando. Las calles de la maestra y los valores de la maestra. Y dices, esta noche yo quiero beber, esta tristeza que me está obligando. Hoy te vi y con ella en mi presencia, y tú te pusiste a llorar. Esta noche yo quiero beber, esta tristeza que me está obligando. Hoy te vi y con ella en mi presencia, y tú te pusiste a llorar. Pero vamos a ver, que viva Ecuador. Más fuerte, cantamos, y dices, pero con alegría. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Más fuerte, cantamos, y tú te pusiste a llorar. Las manos para arriba, manos, manos, manos arriba, ¿sí? Y cantamos así, dice... Ayúdame la mejor escondera. Sí, 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 sí. Y cantamos esta marcarita que nos va a pasar. Corra acá, mirá mi vida, cada día me piensan. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!